Latinoamérica y el Caribe están buscando mejorar los resultados que obtuvieron hace cuatro años en los Juegos Olímpicos de Londres, donde la región ganó un total de 58 medallas. Cuba se posicionó en el quinceavo lugar en Londres, el mejor resultado de la región, con cinco medallas de oro, tres más que las obtenidas en Beijing 2008. La nación insular enviará 120 atletas a los Juegos en Río de Janeiro en 18 disciplinas, sacando provecho de su ventaja tradicional en boxeo, lucha, judo, tiro y salto con garrocha. El país latinoamericano con más medallas ganadas en Londres fue Brasil, con un total de 17, tres de ellas de oro por gimnasia, judo y vólibol femenil. Al ser el anfitrión, Brasil tiene el gran reto de ser líder en el medallero latinoamericano este año y muchos están esperando que gane el oro olímpico en fútbol baronil. En Londres, Cuba y Brasil fueron los únicos países de Latinoamérica y el Caribe en ganar más de una medalla de oro. Cuando se hace la sumatoria de todas las medallas, Colombia es el país que figura en el tercer lugar en la región, con ocho, y México ocupa el cuarto lugar, con siete. Otros países de la región regresaron a casa con una medalla de oro. Argentina, Colombia, República Dominicana, México, Puerto Rico y Venezuela. En Londres, la región de Latinoamérica y el Caribe alcanzó su medalla número 500 en la historia de los Juegos. El gimnasta brasileño Arthur Zanetti fue quien ganó este honor y también es el primer atleta de la región en ganar una medalla en gimnasia. Gracias. Gracias. Gracias.